Bien, me cortaste, solo basta expresar Lo que sientes, lo que pides, lo que da a abrir tu aliento Mostrando el caro, a boca a ti me lo da, a boca a ti me lo da Hoy día me enseñaste, en este mar de confusión Hay que ser fuente, no deja de ver el mar Mi cabeza levantada, mi pierda disculpada Me llame de gracia, el amigo que nos mostraste en tu rima Seguro cuando esté allá arriba, alcanzaré tu nombre en poesía Y el amigo, tú nos mostraste en tu rima Espero cuando esté allá arriba, poder cantar tu nombre en poesía El eco de tu voz, se siente aquí El eco de tu voz, se siente aquí Hey! ¡Gracias! El eco de tu voz, se siente aquí ¡Suscríbete al canal! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!